¿Qué es el hospital español para los sanrafalinos? El hospital español que tiene una rica historia en su trayectoria ha sido realmente una posibilidad de tenerlo en cuenta como un ejemplo, como un modelo de crecimiento importante. Hoy charlábamos recién con las autoridades aquí del hospital de la manera que han ido creciendo, de la manera que empezaron, de toda la inversión que han hecho en tecnología para mejorar las prestaciones médicas. Y también los sueños y los planes que tienen en el mediano y corto plazo hay un proyecto para adelante que eso es lo importante de aún mayores mejoras para la prestación médica de toda la comunidad sanrafalina. El hospital español es considerado por la comunidad de San Rafael un ente público prácticamente y no lo es, pero al ser de una entidad intermedia que no tiene fines de lucro es como si lo fuera. Así que es aún más valioso todavía porque es una entidad que no tiene fines de lucro y que presta un importante servicio a la comunidad. El cincuentenario del hospital español, como bien decía acá el intendente, fundado en 1968, el 22 de septiembre, este año es el 2018, el año del cincuentenario. El hospital viene realizando acciones de distinto tipo para conmemorarlo, algunas ya han sucedido. Y estamos terminando el año y los festejos del cincuentenario con esto que sería el evento legal, el evento final, que es una cena a realizarse el próximo sábado 17 a las 21 horas en Altos del Toledano. Esta fiesta en particular tiene un carácter no recaudatorio, sino festivo, también tiene un carácter institucional. Hay algunos eventos que hacen para honrar a los fundadores, para honrar a los asociados, para honrar al personal, para honrar a los profesionales. Nuestro principal objetivo en estos festejos del cincuentenario es honrar la memoria de los fundadores, aquellos que tuvieron esa idea y que no solo fue una idea que en su momento parecía casi una quimera, parecía un imposible, un edificio de esa magnitud, en esa época, con qué sentido. Y realmente a través del tiempo ha ido brindando cada vez más y más servicios y hoy en día está prestando alta complejidad, medicina de alta complejidad, pero creo que todo es fruto de la visión de aquellos fundadores. El hospital tiene una alta pertenencia en la comunidad, como bien decía el Intendente, es una entidad intermedia. Se siente muy identificado con el pueblo y el pueblo se siente muy identificado con nuestro hospital. Respecto a la compra de las entradas, se pueden hacer en tesorería del hospital, de lunes a sábado, de 8 a 12 horas. También se puede hacer a través de la página web del hospital, se puede hacer compra electrónica de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!